Mi abuelo sufría de disfunción hasta que le preparé esto. Después que tomes este batido y te haga efecto, tu mujer quedará muy contenta. Cada sorbo es una experiencia de sabores y beneficios para tu cuerpo. Prepárense para nutrir el cuerpo y reavivar la chispa perdida con esta mezcla cuidadosamente diseñada. Si estás teniendo problemas en tu vida íntima, pues llegó el batido que te devolverá las fuerzas como cuando estabas en tu juventud. Si no crees, pues prepara esto con nosotros y compruébalo por ti mismo. Iniciemos entonces con la poderosa naranja. Ahora, necesitamos cuatro frutas las cuales debemos cortar. La vitamina C presente en las naranjas es un antioxidante que promueve la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que mejora el flujo sanguíneo, ayudando así a mantener una erección. Consumir naranjas regularmente puede ayudar a mantener la salud del corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares que están vinculadas a la disfunción. Ahora, debemos extraer todo el zumo de estas mitades. Los antioxidantes presentes en las naranjas pueden reducir la inflamación en el cuerpo, lo cual puede ser beneficioso para mejorar la función eréctil. La vitamina C en las naranjas puede aumentar la producción de óxido nítrico en el cuerpo, un compuesto que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejora la circulación, lo que puede ser beneficioso para la intimidad. Vamos a obtener un vaso completo de este néctar. Las naranjas contienen vitamina C, que puede ayudar a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. El estrés crónico puede contribuir a la disfunción, por lo que reducir el estrés puede ser beneficioso para mejorar esta función, además que te proporciona altos niveles de energía para una mejor duración. Debemos agregar este jugo de naranja a una licuadora. En resumen, incluir naranjas en la dieta puede ser una forma sabrosa y natural de apoyar la salud en la intimidad y ayudar en la disfunción, sobre todo cuando se sobrepasa cierta edad. Gracias a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y su capacidad para mejorar la circulación sanguínea. Ahora, pasemos a la sandía, un ingrediente milagroso. Vamos a necesitar la mitad de esta. La citrulina en la sandía aumenta los niveles de arginina en el cuerpo, lo que a su vez promueve la producción de óxido nítrico. Este compuesto ayuda a relajar los vasos sanguíneos, lo que mejora el flujo sanguíneo hacia los órganos y favorece la erección. Cuando tengamos esta mitad, vamos a extraer toda su pulpa en la misma fruta, así como ves en pantalla. El aumento del óxido nítrico a través de la citrulina en la sandía puede mejorar la circulación sanguínea en general, lo que es crucial para mantener una erección firme y duradera. La sandía es rica en antioxidantes, como la vitamina C y el licopeno, que ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación en el cuerpo, factores que pueden contribuir a la disfunción eréctil. Vamos a llevar estos trozos de sandía a un recipiente adecuado. Consumir sandía puede ayudar a mantener la salud cardiovascular, lo que a su vez puede mejorar la función eréctil. Un corazón sano garantiza un flujo sanguíneo adecuado al órgano reproductor durante la excitación y logra hacerlo de forma duradera. Esta sandía que ves acá, también las vamos a llevar a una licuadora junto a la naranja. La sandía ofrece una opción natural y segura para mejorar la función eréctil sin los efectos secundarios asociados con algunos medicamentos recetados. La sandía puede ser una adición sabrosa y efectiva a la dieta para aquellos que buscan mejorar su función eréctil gracias a sus múltiples propiedades. Es el turno de nuestro último ingrediente, la espinaca. La espinaca es una excelente fuente de nutrientes como el magnesio, el potasio, las vitaminas B, la vitamina C y la vitamina E, todos los cuales son importantes para la salud cardiovascular y la función eréctil. Simplemente debes tomar 10 hojas de buen tamaño. El magnesio y el potasio presentes en la espinaca ayudan a relajar los vasos sanguíneos, lo que mejora el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, incluyendo el área genital. Un adecuado flujo sanguíneo es esencial para lograr y mantener una erección. Cuando seleccionemos estas hojas, las debemos lavar muy bien. La espinaca es rica en nitratos, que el cuerpo puede convertir en óxido nítrico, un compuesto que dilata los vasos sanguíneos y mejora la circulación, lo que puede ser beneficioso para la función eréctil. Ahora que lavamos estas hojas, están listas para ser cortadas muy finamente. Las vitaminas C y E, junto con otros antioxidantes presentes en la espinaca, ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación en el cuerpo, factores que pueden contribuir a la disfunción en los hombres. Solo debemos agregar las hojas que tenemos en este recipiente a la licuadora junto a los demás ingredientes. Consumir espinacas regularmente puede ayudar a mantener la salud del corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que están relacionadas con la disfunción en personas de todas las edades. Solo tapa la licuadora y enciende el dispositivo para que todos los ingredientes se combinen de forma eficaz. Algunos minutos bastarán para que nuestro batido tenga esta consistencia. Es así que podremos servir esta rica medicina. Este jugo es ideal para consumir en cualquier momento del día. Su delicioso sabor hace que este remedio sea de los mejores en este campo. Tu mujer quedará muy contenta luego de que este batido haga efecto en tu organismo. Gracias por vernos. Les deseamos muy buena salud. No olvides apoyarnos con un me gusta y compartiendo con tus amigos.